La 6ª carrera premio, el varón del tango. Sale a enseñar el camino en el medio, el 2. A la igual, a la cabeza de ventaja, le plantea lucha rápidamente por el exterior, el 5. Mamulla, a la cabeza, no pierde posiciones por dentro, el 1. A la 2 cuerpos y medio, corre el número 4, North Bebu. A la cabeza por fuera, el 8. Mi peligrosa, a la 2 cuerpos y medio, viene corriendo el 6, ¿por qué no? A la cabeza adentro, lo viene haciendo el número 3. Una corazonada, por fuera, viene accionando el competidor. Número 9, Melikina, en los últimos 700 de carrera, el 1. Great Champion, 3 cuarto cuerpo, lo sigue el 5. Mamulla, intenta arribar por fuera, el 4. North Bebu, al pescuezo abierto, viene corriendo el número 8. Mi peligrosa, a dos cuerpos lo hace el 9. Melikina, a un cuerpo y medio por dentro, corre el competidor número 2. A la igual, en el medio lo viene haciendo el 7. La cautivante, comienzan a volcar el codo. La de la 6ª, hacen su ingreso a la recta final. 300 para el disco, intenta la disparada, la puntera, el 1. Great Champion, 2 cuerpos y medio, en su búsqueda corre el 4. North Bebu, 3º y descontando por fuera, 8º. Mi peligrosa, adentro lo hace el 5. Mamulla, en los últimos 120 metros, se afirma en la punta, Great Champion. 2 cuerpos y cuarto, la sigue North Bebu. 40 metros para el disco, se van a trenzar en lucha, pero por dentro se hace invencible el 1. Great Champion, gana la 6ª. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.